Estuvo super genial la pijama de anoche, me implantaron esas historias que me contaron A la próxima traemos más palomitas Si, unas palomitas y una poca Si, me tengo comida Echazamente Alex se lo comió todo Es verdad Ay, perdón, por eso a la próxima traigo más palomitas Bueno, está bien Oigan, yo veo que está siendo un día super bonito, ¿no les gustaría salir afuera? Vamos a preguntarle a mamá si me deja salir Si, vámonos Vente, vamos a hablar con mi mami Es verdad, vamos Mamá, mamá, quiero ir afuera, por favor Aquí está mamá, mira A ver, ¿qué nos dice? Nos dice Mamá se ve feliz Dice que estoy preocupada por tu papá Ahorita que No, perdón Mi papá siempre es una obsesión con el flos y cola Le encanta tomar flos y cola Se pasó con las copas Papá se ve ojeroso Si, está ojeroso Necesitamos tener un chat Es muy serio No puede ser No puede ser Una conversación Papá No traves De esto que me lleves Más flos y cola No, tenemos que conseguirle flos y cola A nuestro padre Siempre andas bebiendo eso, papá Nuestro padre es al visto Su dicción a los toques se está poniendo mal Esta es mi última lata No creo que pueda durar mucho más tiempo Ya, bueno, papá Mira Tenemos que ir a la tienda a conseguir más flos y cola Me mando a la tiendita de la esquina Si, tenemos que ir a comprar las flos y cola Vale, chicos Vamos a la tiendita No cargo mucho dinero Pero espero que con estos 5 pesos Alcance más a comprar la flos y cola a papá Vente, pero es un tacaño Ya es adicto a la flos y cola Para eso, mejor no tener papá como yo ¿Cómo? ¿Juro? Creo que no tenía suerte de todos modos De verdad, Sotao Hola, ¿qué tal? Oye, vengo por flos y cola Es para mi padre La flos y cola está detrás de mí Ah, bueno ¿Y esa carita pícara? What the fuck? ¿Por qué no lo hacía? Ay, ay, ay Ok Oh Hermano, vi una caja aquí Pero solamente yo una Ni modo Espero que papá Está en la cola la flos y cola Yo le llevo una también Ahora sí mi padre se va a poner contentoso Yo creo que ya con esto Papá no deja salir a jugar Y estar libre Por fin en el barrio, hermano Yo ya no quiero estar encerrado No me gusta No sé Esto me sigue sonando extorsión Bueno, a ver Consigue el flos y cola, papá Mira, papá Te trae la flos y cola Tómalas, bébela Es tuya Ay, ya, por favor Me deja salir Por favor What the fuck? What the fuck? Se fue volando ¿Los ya es flos y cola? ¿Y sus sus? ¿Existen esos? ¿Tenemos que visitar a abuela? ¿En serio? No puedo estar quieto en esta casa Siempre tengo que visitar a mi padre Y todavía para tirarle un paquete Pobrecita Necesita ayuda Es que está viejita No puede cargarlo solito Es verdad, es verdad Bueno, vamos a visitar a mi abuela Doc, abuelita Otra vez viendo a ese personaje Venía en casa Abuelita Vengo por el paquete Que papá me encargó Gracias por venir a ayudar ¿Puedes entregar ese paquete Al vecino? ¿Por qué? ¿Al vecino? ¿Qué quise ese paquete, abuelita? Ay, no, más trabajo Creo que su paquete fue enviado A ver por mi casa Me llegaron el paquete por error Ah, bueno Si es así, abuelita No se preocupe Nosotros los llevamos ¿Qué tal? Ese es el vecino ¿Qué cara más rara tiene? Ay, no Pero yo no quiero ir con ese vecino Me da miedo Igual es raro A mí también me Ay, no me gustó la cara que tenía Tenía una pinta súper Súper turbia Pero bueno Vamos a llevarle el paquete Se supone que esta es la casa del vecino Es idéntica a la de nosotros, eh Tiene un buen presupuesto ¡Vecino! Que nos copió nuestra bachada Perdón La puerta estaba abierta, vecino Vea, le vengo a traer este paquetón Ahí está No sea mala ¿Por qué estás en mi casa? ¿Qué, qué, qué? Oh, tiene mi paquete Claro Es un paquete que se confundió de casa No se supone Sin embargo, podría haber llamado Eh, sí Perdón, vecino Es que usted no contestaba Y por eso entramos Ya que está aquí ¿Por qué no ve la televisión conmigo? Hermano, ¿por qué quiere que veamos la televisión con él? Esa cara no es de buena mente Yo no, no quisiera No, no, yo no quiero Hermano Deberías tener cuidado con quien bromeas What the fuck Tenemos que ver la TV con el vecino un rato No bailemos, bailemos Hermano Oh, el pasito del gato Mira, mira, mira Que buen gatito Pasito de ropa Pasito de ropa La verdad es que sí, sí, sí Sí me gusta Ay, ¿qué pedo? Ay, espera Se apagaron las luces ¿Por qué la luz? El vecino ¿Qué le pasa a los ojos al vecino? Ay, ¿qué le pasa al vecino? What the fuck Creo que se acaba de apagar la luz Sí, ya lo notamos No me digas No me hemos notado Tengo miedo de una cosa, hombre Una cosa, la oscuridad No, el vecino le teme a la oscuridad Es como yo A mí me da mucho miedo Por eso anoche me hice pipí Bien miedosa ¿Qué? Sí Ya place mi hoja Tendrás que ir detrás de la casa Y reiniciar el generador para mí De la nada Tuvimos chamba con nuestro padre A traerle una blosicora Y ahorita le estamos trabajando Al vecino de gratis ¿Qué es eso? Amigo, nos deberían de pagarte En todo el barrio Estamos haciendo toda su chamba Es verdad, es verdad ¿A mí tenemos que inviten para los refrescos o qué es eso? Sí, sí A ver, chicos No se separen Vamos a entrar al bosque Y tenga mucho cuidado Que me da mucho miedo A ver, ¿cómo? Tranquilos, tranquilos Ahora tenemos que arreglar los cables Y ya Ok, aquí el generador Aquí arreglamos Reparamos Reparando ese cablecito por aquí What the fuck Se acaba de mover atrás Se escuchan ruidos Se escuchó algo atrás Estoy observando No hay nada Oye, alguien Alguien nos está jugando una broma Sí, no Se acaba de escuchar cosas Bueno, ya reparamos la luz Venga, venga Vámonos rápido Vámonos rápido Que este lugar no me está gustando Quiero irme ya para la casa Por favor Sí, no ¿Qué tal? Hola Quiero mandar pagando A ver, gracias por... Ya, huerco, páganos Gracias por hacer eso, hombre Te veo mucho tiempo De hecho, sí Probablemente deberías volver a casa Y descansar un poco Nuestra gracia fue Mándanos a mimir ¿Qué haces? Dijo gracias No manches Nos dijo gracias Y nos mandó a dormir Y el dinero Bueno, vámonos a ir A la casita A ver Ya estoy cansada Espérate Mira, Kepley ¿Ese no es tu papá? Ese, ese es papá Papá, ¿qué le está pasando a papá? Vamos, vamos A ver, a ver Mamá Acabo de ver a papá Súper extraño arriba ¿Qué me dices? Debería que está dormida Está siendo bastante tarde No manches Todo el mundo nos está mandando a mimir ¿Dónde está? Papá Oye, no Delvin, no hacía tan mala idea Vamos a dormir Aquí, aquí estaba papá, ¿verdad? Aquí estaba Hermano, no, no Quiero entrar a ese cuarto Yo creo que nos vamos a dormir mejor, ¿eh? Tiene que estar un poco llevado de la computadora Momento de arruchis, papá Amigos, yo no puedo dormir nada ¿Y ustedes qué tal? Yo tampoco La cara de mi papá estuvo por todos mis sueños Tenía pesadillas Mira, está Ya está lluvioso No, yo creo que esto es una mala señal Esto nos está diciendo algo Pero bueno, tenemos que hablar con mamá Tenemos que explicarle todas las cosas que vimos ayer No, y sí, se puso muy rara anoche Es verdad, mamá Mamá, ¿dónde estás? Mami Hermano, mi hermano Mamá Mamá tiene la Mamá, ¿no está? Tiene la cara rara, mira ¿Qué está? Parece que no durmió toda la noche No ha dormido, ¿qué dice? Usted tampoco ¿Qué dice? Papá, ¿no ha regresado desde ayer? No ha regresado No puede ser la bloticola Es por la bloticola No es cierto, nosotros lo vimos anoche Estaba allí Es verdad, mamá ¿Cierto? Estaba arriba en el segundo piso Eso está empeorando No, mamá Se está empezando a preocuparse Vamos a apretarle al vendeor Si ha visto a papá Venti, vamos Vamos, vamos, vamos rápido ¿Estás buscando a tu papá? Sí, lo estoy buscando Pues por eso precisamente vine para acá Vale, tenemos que ir a donde está el vecino Ahí es la última vistazo de nuestro padre Venti, Alec, tenemos que ir a donde el vecino Quizás lo haya visto por última vez El vecino es bien raro A veces sabe cosas, hermano Y no nos quiere decir Ese tiene que estar a donde está Ayer está Ese viejo extraño Venti, venti Siempre está viendo la ventana Vecino Buenas, buenas Con permiso, vecino Volvimos a entrar sin permiso Hola, vecino Pero, hola Vecino ¿Usted por casualidad ha visto a nuestro padre? ¿Qué? ¿Está detrás de la casa? ¿Está detrás de la casa? Pero Ah, bueno Tenemos que ir a por él Vale, está detrás de la casa Venga, vamos a nuestro padre Vamos a decirle que mamá está preocupadísima Ay, ¿cómo nos preocupa nuestro padre? Me cae bien mal Míralo, ahí está nuestro padre ¿Qué está haciendo? Está en la ventana ¿Qué está haciendo? ¿Papá? Hola, papá ¿Por favor? ¿Desapareció? ¿Qué le pasó a nuestro padre? ¿Qué es esto? Chicos, ahí está papá 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 Ven, ven, ven Mi mamá está muy preocupada Te necesitamos ¿Papá? ¿Desapareció? ¿Desapareció? No, no No me abandones otra vez Papá, por favor No por la bloxicola Hermano, esto no me está gustando ¿En dónde estaba? ¿Estabas como en un sueño, no? ¿Qué se está haciendo? Me parece una alucinación Esto no es el bosque que conocemos Creo que tomamos mucha bloxicola Es una ilusión compartida Es verdad Mi papá No ¿What the fuck? Veo que está muerta Había personas muertas ¿Qué está pasando? Hermano, ¿dónde estamos? Quiero escapar de aquí Ya me quiero ir a casa Yo también Yo también Quiero comentarle esto a mamá No, papá Si le cae nuestro padre No volvió a abandonar ¿What the fuck? ¿Qué es esto? ¿El diosito? Es el alma de papá ¡Papá! ¡Papá! Chicos Chicos Miren ¿Qué fue esto? Papá está aquí Papá ¿Qué tienes? A ver, ¿qué dice? Mi cabeza me está matando ¿Pero qué te sucedió? ¿Qué tienes, padre? Vente, vamos a casita, papá Vamos afuera No sé, debería ir a casa Y descansar un poco Sí, deberías, padre Deberías Aparte, mamá está muy preocupada Me alcanzaré en un minuto Ok, chicos No sé si sea buena idea Dejar nuestro padre Pero si dice que nos va a alcanzar Pues hagámosle caso Antes de que nos dé correa Eso ya me da miedo Mamita, me está dando mucho miedo Ok, ok Bueno, pero Al menos sabemos que está bien Madre, ya no seas preocupada Ya encontramos a papá Estaba detrás de la casa Vamos al vecino Pero ya está bien Ahorita llega a casita, ok Bueno, chicos Vamos a dormir Vamos a pasar una bonita noche Ya encontramos a papá Y por nada No Ya me está dando sueño A descansar Let's go Un día completo sin dormir Quiero ir a la cama Vale, nuevo día Tercer día Y creo que el cielo está bonito Yo creo que ya pasó lo peor Mi papá ya debe estar en casa Yo no dormí nada Papá tuvo que haber vuelto Sí Yo tuve un poquito de pesadilla Con esas personas muertas Que vimos Pero todo bien, todo bien Vente, vamos a visitar a padre A ver qué nos dice Mamá no está, eh Mamá creo que se fue por compras Pero nuestro papá Oh, no Papá está ahí tirado Papá, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, papá? Volvió, pero está bien Mi blocicola se ha ido Todo se ha ido No, papá No digas eso No digas eso Eso no es el camino Ve y tráeme más blocicola ¿Qué? Pero está traumado Con esa bebida No, padre Tienes que dejar eso Por favor Tenemos que ir por más blocicola ¿Es en serio? Buenas, buenas, amigo mío Necesitamos más blocicola Por favor Mi padre necesita más De esas cosas Desgraciadamente Siento, hombre Ni siquiera tenemos Ningún blocicola ¿Cómo? Hermano ¿Ya se acabó? Se acabó Usted no sabe lo que pasa Si se acaba la blocicola ¿Verdad? Es verdad Nuestro padre se vuelve loco Atrás Atrás en la basura ¿Y por qué en la basura? Yo no quiero blocicolas Chafa Yo necesito unas así nuevas Recién traídas Bueno, en general Nos descartamos una semana Antes de que espiren Ah, bueno Todavía aguanta, ¿no? Todavía sirve Todavía sirve Pero debería estar bien para beber Tenemos que tener cuidado con Larry Uy, no, no, no Larry nos va a agarrar a madrazos Y le robamos sus blocicolas Ok, ok Tenemos que ir juntos Cualquier cosa que pase O nos haga Larry Tenemos que darle guamazo A ver, ¿dónde está Larry? Yo lo agarré Ustedes te peguen No manches Ese es Larry Ahí está Larry Viene cara de tipo malo Hermano ¿Por qué tiene una vestimenta así como de un pez? ¿Ya hablamos? Es vagabundo Es vagabundo Voy a hablarle ¿Qué dice? Ten cuidado porque un demonio vive en esa basura No sé No sé si entrar ¿Qué? No sé si confiar en Larry o no Yo creo que está lo que No, está lo que quito del centro Sí, ha tomado blocicolas Bueno, vamos a entrar en la basura Y a buscar las Las que están que se inspiran para papá Chicos ¿Está en la basura? ¿Por qué esto está tan gigante? What the fuck Oye, con razón el vagabundo vive como un dios Y verdad Los vagabundos viven bastantes A ver, vente Vamos a buscar a blocicolas Es un mundo enorme Es gigantesco ¡Ay, Zumba! ¿Qué es eso? What the fuck Eran unos bichos con unos ojos ¿Qué fue eso? No sé, no sé Era una persona súper oscura Era una silueta No sé, no sé Pero No debemos movernos Si aparecen A ver, caminemos un poco más ¿En dónde puede estar la...? ¡Ay, Zumba! ¡Ay, Zumba! ¡Ay, Zumba! ¡Ay, Zumba! ¡Ay, Zumba! ¡Ay, Zumba! ¿Dónde está la blocicola? ¿Dónde está la blocicola? Tenemos que buscarla en serio Aparte está bien oscuro Ese lugar No creo que pueda dormir después de esto No creo que pueda dormir después de esto ¿Dónde está la blocicola? Tiene que estar cerca Hay que buscarla Ahí está ¡Mírala! ¡Ah, es la última blocicola! ¡Ay, Zumba! La última blocicola del desierto ¡Hermano! ¡Agarremos esta vaina y vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Agarrar, agarrar! ¡Ya no quiero estar en este lugar! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué pido, hermanos? Aparecimos aquí en nuestra casa Y de noche no hemos podido dormir ¿Verdad? ¿Qué nos trajo? ¡Qué raro! ¿Fue una pesadilla? ¿Fue una pesadilla? ¡No, fue real! Estoy segura que fue real ¿Qué crees que fue real? No lo sé Yo espero que sea un mal sueño Vamos a ver si nuestros parés están ahí abajo ¿Y por qué caminamos? ¡Hablemos con mamá! ¿Caminamos tan lentos? ¿Por qué caminamos tan lentos? Porque es de noche Está haciendo mucho Está haciendo mucho ¡Es verdad! Estamos haciendo mucho ruido Mucho río Mucho frío Aparte no hemos dormido dos días ¡Estamos cansados! ¡Mamá! ¡Mamá no está! ¡Mamá no está! ¿Tampoco papá? Papá tampoco ¿En dónde están? ¿Dónde están? No manches Tenemos que investigar A ver Oigan Hay cosas raras por aquí A ver ¿Dónde? 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 A ver ¿Qué es esto? ¿Es verdad? Algo está golpeando Vamos detrás de la casa ¡Deberíamos ir a ver! ¡Vamos detrás de la casa! ¡Corre, corre! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Era mamá! ¡No manches! ¡Era mamá! ¡Era mamá! ¡Mamá! ¡No tenemos que irnos a dormir! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete mero! ¡Tenemos que irnos a dormir de una vez! ¡Correle! 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 ¡Rápido! ¡No manches! ¡No manches! ¡Mamá! ¡Mamá también está endemoniada! ¡No puede ser! ¡A todo el mundo se le metió el chamoco! ¡Maldita bloxicola! ¿Qué les hizo? ¡No puede ser! ¡No puedo dormir! ¡No puedo dormir! ¡Cuarto día! ¡Mi papi! ¡Mi padres están endemoniados! ¡Quiero salir de aquí! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya los quiero abandonar! ¡Vámonos pandorita hermanos! ¡Migo escapar siempre es una acción! ¡Exacto! ¡Es verdad! ¡Vámonos de esta casa! ¡Larguémonos! ¡No podemos aguantar estar más tiempo aquí! ¡Dice mamá tampoco está todavía! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es nuestro padre! ¡¿Qué pedo?! ¡Espera mamá! ¿Qué le pasó? ¿Se convirtió en una bloxicola? ¿O cómo me cola para usted bloxicola? ¡Hermano! ¿Cómo nos está hablando en idioma bloxicola? ¡No me está gustando esto! ¡No estoy entendiendo nada! ¡Yo tampoco! ¡Uy papá está muy extraño chicos! ¡Vamos a hablar con el vendedor a ver si tiene la solución de esto! ¡Vente! ¡Vente! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vendedor! ¡Hola! ¿Usted tiene de casualidad si una esparacetamol para nuestro papá? ¡Se convirtió en una bloxicola! ¡Un sacerdote! ¡Lucha contra cosas extrañas que suceden en esta ciudad! ¿Cómo? ¡Cosas extrañas que suceden en la ciudad! ¡Y por qué no nos habían contado eso! ¡Debería de ser! A ver, tenemos como que tío ir al del vecino A ver, vamos a visitar al vecino No sé por aquí ¡Ay cómo odia a este vecino! ¡Ay sí! El vecino cada vez que lo veo me da miedo En la cara ¡Sí me da escalofríos! Chicos, miren lo que hay en la ventana allá arriba de la casa del vecino ¡De nuevo está tan bien parado! ¿Qué pedo? ¡Son de esos bichos que vimos en la basura! ¡Mira! ¡Es cierto! ¡Se murió de la basura! Hermano, vamos a advertir al vecino ¡Vecino! ¡Tiene alguien en su casa! ¡Hermano! ¡¿Qué es esto?! ¡El vecino trae algo extraño! ¿Vecino? Hermano ¿Qué hiciste el bicho? ¡No! ¡Me está mirando por todo lado! ¡Vecino! ¡Abre ya acércate y habla con él! ¡Yo no quiero! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estoy hablando de lejitos con el vecino! ¡Qué tal hombre! ¿Ya has visto mi nuevo gato? ¿Cómo que gato? ¡Esto no es... ¡Esto es un gato! ¿Qué nos dice? A ver... ¡Miau! ¡Esto no es un gato, chicos! ¡Esto no es un gato! ¡Venga, papá! ¡No te viste a chidar! ¡No, no, no! ¡Es que miedo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué es eso? ¡De pronto abuelita sabe cómo lidiar con esto! ¡Ella vivió bastante tiempos aquí! ¡Nuestra abuela parece la única cuerda en este pueblo! ¡Ella vivió bastante tiempo! ¡Tiene un abrazo de la abuela! ¡Ajá, ajá! ¡Abuelita, abuelita! ¿Dónde estás, abuelita? ¡Ey, qué es eso! ¡Aguelita! ¡No manches! ¡Amigo, mira qué es eso! ¡Abuelita! ¡¿Qué le pasó a nuestra abuelita?! ¡Aguelita! ¿Qué le está pasando a esta ciudad? ¡No puede ser, chicos! ¡No puede ser! ¡Vamos a dormir! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no! ¡Esto todavía es un sueño, ¿verdad? ¡Es un sueño! ¡Debe ser un sueño, chicos! ¡Debe ser un sueño! ¡Nos vamos a disfrutar y estaremos en nuestra cámara todos ustedes juntos! ¡Sí, sí! Tenemos que dormir arrunchaditos, abrazaditos y, bueno, que Dios sabrá lo que pasará. ¡Vamos a dormir! ¡Corre! ¡Corre! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vale! ¡Todos en la misma cama! ¡Todos en la misma cama! ¡En esta! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Arrunchis, arrunchis! ¡No, hermano! ¡Mucho miedo! ¡Ay, chicos! ¡El insomnio me está matando! ¡Ya no veo casi calor! ¡Es cierto! ¡No me siento muy bien! ¿No come chocolate o por qué estoy casi ciego? No sé. Bueno, esa es la vista tuya, ¿no, Aless? Y tú siempre ves a blanco y negro, bro. De hecho, estamos mirando como tú ves las cosas. A ti no te afecta. ¡Nosotros sí! ¡El insomnio! ¡Ayúdame, sé que ando loco! ¡Está rarísimo! ¡No ver a color! ¡Miga, amiga! ¡Vamos a investigar! ¡Ya no sé por dónde camino! ¡Investigamos un poco el lugar! ¡Ay, hermano! ¡No puedo quedarme! ¡Ya dormido de vivir tantas cosas! ¡Mi padre ya no está! ¡Mamá tampoco! ¡Tampoco, mamá! ¡No hay nadie en este lugar! ¿Y por qué, hermano? ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Creo que me voy a desmayar muy pronto! ¡Joder! ¡Oye! ¡Aplea, ¿a dónde vamos? ¿A la tienda? ¡No sé! ¡No sé! ¡El vendedor era el único que sabía las cosas! ¡No, tampoco está! ¡No hay nadie! ¡En el sol! ¡No hay nadie! CC por Antarctica Films Argentina